¡Hola chicos! ¿Cómo están? Soy Miley, una peronísima en el extranjero. Llegamos aquí a Iquitos, el mini aeropuerto que es muy interesante, parece como en Little Corn Island, igualitito. Sí, ya saben, tenemos un vídeo de esa isla también, así que vayan a verlo y estamos acá, vamos a conocer la selva, es la primera vez que estamos acá para ambos y ya nos está gustando mucho, se siente calorcito y nos están esperando en el hotel. Deberían venir a recogernos, así que vamos a buscarlos donde están porque ya llegamos, son las seis y media más o menos de la mañana ha llegado nuestro vuelo, así que estamos camino al hotel, van a verlo. Miren, ahí vinieron a recogernos, tenemos nuestro auto privado para nosotros, seis y media de la mañana están acá. Esta vez tuvimos la suerte y la van era solamente para nosotros. El trayecto por carretera dura aproximadamente unas dos horas, así que aprovecha el tiempo y descansa un poco hasta llegar a Nauta. Ya estamos haciendo la primera parada aquí en Nauta, acá se acabó la carretera y ahora estamos yendo por bote, por lancha, por el río Marañón, sí, el río Marañón estamos. ¿Por dónde? Por acá. En el trayecto por el río Marañón pudimos apreciar toda la naturaleza que lo rodea. La ciudad Nauta pudimos verla desde lejos, hay mucha vegetación verde y un río inmenso de color marrón. Y tan solo 40 minutos después ya podíamos ver nuestro hospedaje para los próximos días. Ya estamos llegando a Treehouse Lodge, a nuestro alojamiento. Buenos días. Buenos días. Bienvenidos al Treehouse. Bienvenidos. Hola, gracias. Por aquí por favor. Y apenas hemos llegado ya nos han recibido con un rico desayuno. Acá tenemos huevito, jodó, fruta, pancito y jugo y se siente fresquito, no está haciendo mucho calor y me gusta que nos han recibido con el desayuno ya listo. Otra de las cosas que también me ha gustado es que no hemos tenido que esperar a otras personas para ir en el bus o ir en la en la lancha sino nuestro vuelo llegó a las seis y media de la mañana y a esa hora nos han esperado y nos han traído a nosotros solitos y aquí estamos. Hemos llegado ya casi son las 10 de la mañana porque el trayecto sí dura más o menos unas tres horas hasta llegar hasta acá y vamos a desayunar rico porque nos morimos de hambre. Ahora les voy a enseñar cómo es el hotel. Ya tenemos la entrada desde este lado por las escaleras que hemos pasado y tenemos de frente un pasadizo. El pasadizo o mejor dicho todo el hotel es de madera, se ha trabajado en madera, tiene techos con paja a dos aguas para el tema de la lluvia. Nos cuentan que en esta parte de acá, que ven aquí atrás mío, cuando es zona de lluvias se inunda completamente así que toda esta parte de aquí que ven podría estar con agua. Es parte del río, por eso estamos como altos, estamos a un nivel mucho más alto. Imagínense, pasea por acá y tienes parte del río que ahora está hasta allá nada más. Apenas entrando ahí tenemos el área común y una casa de este lado. Y seguimos caminando y lo primerito que vamos a encontrar es el área común, el edificio común, donde ahí hacen el desayuno, el almuerzo, la cena y también tienes en el segundo piso un área de descanso, de lectura también o como sillones, sofás para descansar. También tienes hamacas donde puedes relajarte y todo está cubierto con mosquiteros para que no se te metan los insectos, pero por ahí uno que otro se mete porque puede haber huequitos o simplemente son chiquititos. Y después se divide en brazos del centro, se dividen para que puedas ir a los cuartos. Son 12 casas de árboles que hay acá en este hotel. Y esta es la única zona donde puedes conseguir internet. Hay wifi, pero va y viene el internet, no es siempre fijo, pero por lo menos acá puedes ya mantenerte en contacto con otras personas. Pero lo ideal es que pues descanses un poco, te desconectes como si estuvieras en la selva, en plena selva acá. De aquí del centro están divididas los cuartos, la nuestra es la número 5 y así que vamos en esta dirección. Los treehouse se encuentran aproximadamente 3 pisos de altura. En algunas ocasiones tienes que cruzar puentes colgantes que te van a dirigir hacia tu casa. Pero no te preocupes, cada árbol es seleccionado cuidadosamente para poder cargar una casa. Ahora sí, veamos cómo es una por dentro. ¡Gracias! ¡Gracias! Hola chicos, buenos días. Ya estamos aquí en nuestro treehouse y le queríamos hacer un review de cómo hemos pasado la noche, cómo nos ha gustado, lo que no nos ha gustado y pues ahí vamos. Miren, lo primero, tenemos cuántas camas? Lo bueno es que entran 2, 3, 4. Cuatro personas mayormente deben entrar en los treehouse. Estamos en la número 5. Tenemos vista a la parte del hotel en la parte de abajo, ¿no? Al frente nuestro también hay otro treehouse y no está conectado por un puente. Las cosas que nos ha gustado, bueno, tienen mosquitero, eso está muy bueno que tenga mosquitero porque se meten de todas maneras los mosquitos, los insectos están metidos. Lo malo es que no están del todo bien cerrados, ya tienen algunos huequitos y creo que pues deberían arreglarlo eso pues por el precio que se paga, ¿no? Debería hacer esto bien cubierto para que en la noche no te pique ningún zanjudo, ningún mosquito se vaya a meter. Así que si le tienes más o menos miedo a eso, no es tan buena idea eso del mosquitero que esté roto. Lo otro que tampoco nos ha gustado, pues todo el treehouse está sellado o forrado con una malla más grande, esta malla negra. El problema que también está rota en algunos lados, no en todos claro, pero está rota en algunos lados, así que creo que eso deberían mejorar para que se pueda como que no entrar ningún zancudo, ningún mosco, pero creo que todavía el mantenimiento no está del todo perfecto aquí. Lo otro, la vista es muy bonita, muy bonita. Tenemos vista a los árboles de hacia arriba, vemos el hotel desde abajo y se escuchan mucho los pajaritos, los monos a veces que están saltando por ahí, hoy día en la mañana hemos visto un monito chiquitito, mono ardilla que le dicen estar saltando por ahí. Se escuchan los sapos también, en la mañana hemos escuchado sapos, todo tipo de aves hacen mucho ruido, o sea, no mucho, pero hacen ruido y se escucha como es muy interesante, es una experiencia nueva. Lo malo que no nos gusta, o por lo menos que a mí no me gusta, es que este treehouse está tan cerca que tengo que cerrar las cortinas en el día o en la noche para que no me puedan ver cuando estoy cambiándome o cuando vamos a dormir. Esto es algo que pues no me gusta, que debería estar o más lejos del treehouse que tengo acá al costado, o elegir una casa que esté mucho más alta. Hay como tres casas de árboles que son las más altas. Nos hubiera gustado entrar a ellas, pero lamentablemente todas estaban llenas, así que pues no se las puedo enseñar, pero la próxima ustedes deberían escoger una casa más alta. Se los recomiendo para que no tengan este problema de cerrar las cortinas, porque a mí me hubiera gustado despertar y ver todos los árboles verdes, todo verde, porque si despierto con las cortinas es como si despertara en casa normalmente, ¿no? Eso es algo que me hubiera gustado. Otra cosa que sí es buena, tenemos luz 24 horas, así que no hay problema en eso. Siempre vas a tener luz en la mañana, en la tarde, en la noche, así que puedes cargar todos tus aparatos eléctricos. Lo malo, acá en los cuartos no hay internet, nada de internet. Puede que te llegue un poquito la señal del comedor que está abajo, pero mayormente no es fijo, ¿no? El comedor está por el otro lado. Y creo que nada más. Esas son nuestras opiniones. Ahora les voy a mostrar la casa 3, hemos hecho un pedido especial y pasamos ayer la noche en esta casa para tener otra vista, para saber si todas las casas son muy parecidas o no. Y la verdad, sí, son muy parecidas, todos tienen un árbol adentro, ¿no? Acá está el árbol, la cama, dos camas tenemos acá. Pero lo bueno de esta casa, que estamos en la número 3, tiene muy bonitas vistas. Tenemos vista a todos los árboles y no hay un treehouse cerca, así que podemos tener abiertas todas las cortinas. Así que podemos ver todo verde, todo verde alrededor nuestro. Y lo mejor que atrás, o sea, justo en la entrada, está el río. Tenemos vista hacia el río, que es muy bonita, mírenla. Ahora, la desventaja de que estamos aquí en el río, que es una vista muy bonita, es que cada vez que pasan los botes con los motores, se escucha súper fuerte. Súper fuerte, en plena noche creo que pasaron como dos botes y se escuchó y posiblemente te despierta, pero si queda seco como piedra, como tronco, no te molesta eso, no habría problema. Pero esta sí es un poco más alta, esta sí hemos tenido que subir como tres pisos, más o menos, o cuatro pisos para llegar hasta acá. Y claro, la vista lo vale bastante y siempre cada vez que pasa alguien se mueve, ahorita se está moviendo la casa. Ahora estamos yendo a desayunar, así que les voy a contar un poco de cómo es el desayuno que sirven acá. Este es tipo buffet, no es muy grande, pero sí tienes una variedad de selección de frutas. Había piña, sandía, papaya, mango, así que puedes degustar un poco de esas frutas que están muy ricas, muy dulces están de verdad. Después tienes la otra parte salada, donde sirven huevos, salchichas, panes, así que tienes un poco para escoger. Pero sí les recomiendo que coman bastante en el desayuno, porque las actividades que van a hacer durante el día, eso les va a abrir bastante el apetito, así que desayunen bien. El desayuno se sirve a partir de las siete, siete y media de la mañana para que más o menos ocho y media ya estés empezando a hacer los tours o las excursiones que tengas, así que se los recomiendo, desayunen bien. Ahora vamos a desayunar y les voy a mostrar qué cositas hay. Aquí vas a poder probar de todo un poquito, pero te recomiendo que sí o sí comas toda la fruta posible que puedas. Estas tienen un sabor exquisito. Y algo que no te puedes perder es probar la cecina. Es algo típico de la selva, te va a encantar. Ahora vamos a comer un rico ceviche de paiche. Estaba esperando esto todo el tiempo. Y acá también tenemos paiche frito y acompañada con su ají charapita. Ahora les voy a contar un poquito de las actividades que hemos estado haciendo acá de los tours. Lo que debes saber primero es que tienes un guía en toda tu estadía, un guía fijo. Con él vas a hacer todas las actividades. A esto tienes un guía nativo de acá del mismo lugar con el que conoce más la zona, con el que paseas también. Así que tienes dos guías a tu disposición en tu estadía completa. Tienes más de 20 actividades por hacer. Ahí les voy a dejar el link o cuando visiten la página del Treehouse pueden encontrar todas las actividades que hemos hecho. Hemos ido a ver delfines, hemos ido en el bote por el Amazonas, hemos pescado pirañas, hemos visto animales de la selva en la noche, actividades de noche también pueden hacer. Así que hay mucha variedad. Y no solamente esos 20, sino se adaptan también a lo que tú quieres, a lo que tú buscas, a lo que tú quieres hacer. Así que son muy flexibles en eso y creo que eso es un muy buen punto. Otro hay que tener en cuenta que ciertas actividades no se pueden hacer dependiendo también de en qué época estás. Por ejemplo, queríamos hacer un baño de lodo. No se podía completamente porque para hacerte un baño de lodo tenías que meterte cuerpo completo, una cosa así. Pero se hizo lo que se pudo, nos bañamos como que con lodo un poco en la cara. Encontraron un lodo por ahí cuando nos fuimos a bañar en el Amazonas, eso también es muy bueno. Así que se adecuó a lo que tú quieres y todos en verdad tratan de que pases bien la estadía acá. Y es un muy buen punto. Se los recomiendo totalmente, hagan todas las actividades posibles. Puedes hacer como un máximo creo que de tres actividades. O sea, puedes en realidad hacer las que tú quieras, pero el tiempo te da para hacer tres en total en el día. Porque llegas muerto, llegas en la mañana, haces en la tarde una y posiblemente si quieres haces otra en la noche. Así que más o menos esas son las actividades que pueden hacer. No se olviden que ahí tienen un video especial de solamente las actividades que hemos hecho acá. Les van a encantar. Veanlo ahí, pueden ver todo lo que hemos hecho. Es increíble todo lo que se puede hacer acá en pleno Amazonas, en plena jungla. Es muy muy divertido, se los recomiendo totalmente. Háganlo y experimenten. Y cuénteme qué tal les gustó y qué actividades ustedes han hecho o les gustaría hacer. El transporte hacia el aeropuerto de Lima te cuesta un aproximado de 30 dólares, dependiendo de dónde vengas. El vuelo desde Lima a Iquitos, unos 204 dólares. El hotel por tres noches, el precio original es de 950 dólares. Pero a esto nos hicieron un descuento del 25% y teníamos un precio de 712 dólares. Al final, por persona, sería 946 dólares que gastamos en total en estas tres noches por el hotel. Si lo multiplicamos por dos, el total sería 1,892 dólares que nos gastamos. Que la verdad es un precio alto que hay que pagar por el hotel. Así que ya saben cuánto cuesta hospedarse en este hotel. Nosotros nos hemos quedado cuatro días, tres noches. Y bueno, nos ha encantado, nos ha gustado mucho. El precio sí, como le decimos, no es barato. Es un poco caro, extremadamente caro no es. Pues creo que lo vale también las experiencias que hemos tenido, la comida, las actividades que nos han hecho hacer. Todo es como muy personalizado y la verdad me gusta, me gusta. Creo que es un dinero bien invertido por todo lo que te dan. Así que se los recomiendo. A la próxima ya saben ustedes dónde venir. Estábamos en el Treehouse Lodge, aquí de Iquitos. Así que chicos, nada, espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse, darle like y díganme. ¿Ustedes les gustaría quedarse en una casa así? ¿Pagarían por quedarse en un hotel como estos? Así que nada, nos vemos en la próxima semana con un nuevo video. Chao. Chau. 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 Chau.